Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. ¿Qué zancocho con mango es que tiene el PRM en la Vega? Inquirió el comentarista Ricardo Nieves que si en la ciudad olímpica votaron olímpicamente por cantinflas o tres patines. Sostuvo que ahora el diputado Agustín Vargas se destapa que aspira a ser el alcalde de la Vega. Entonces, ¿ahora usted va a dejar su diputación? ¿Por quién votó la gente en la Vega? ¿Por cantinflas o por tres patines? Expresó Ricardo Nieves. Consideró antiético e inmoral lo que están haciendo. También reprendió al PRM que cuidado con la soberbia y se mire en el espejo del PRD que creía que todo le estaba permitido y hacer lo que le daba la gana. Sostuvo que si se orinaba la constitución en el país y que miren dónde está el PRD. Gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.